A Hare Krishna, tenemos ahora la oportunidad de explorar preguntas que tengáis, sea sobre el señor Ramachandra y sus pasatiempos o sobre cualquier otro tema. Chandra significa luna y es porque el señor Ramachandra tiene una cara muy hermosa, como la luna llena, pero sin manchas. La luna tiene manchas, pero la cara del señor Ramachandra no. No. Chandra quiere decir luna trascendental, en el caso cuando se aplica a la personalidad de Dios. ¿Qué más? Son todos monos, lo que pasa es que todos son afortunados. Los monos de Brindaban están en el Santo Dam y los monos que apoyaron al señor Ramachandra para conquistar Lanka y rescatar a Sita Devi, también tenían la asociación personal del señor. En ese sentido son afortunados, ambos. También en el Srimad Bhagavatam se explica cómo el hermano del señor Ramachandra, el Ram Lakshman Shatrukna, fundó la ciudad de Matura. Entonces ahí, no digo que haya una conexión entre esos monos y los monos del señor Ramachandra directamente, pero es un hecho remarcable que la ciudad de Matura fue fundada por Shatrukna, el hermano del señor Ramachandra. Así lo explica el Srimad Bhagavatam en el noveno canto. Me he escuchado que Shita nunca fue secuestrada. ¿Qué se explica esa contradicción? ¿Que nunca fue? Se secuestrada, pues bueno. Sí, esto se explica en el Shri Chaitanya Charitamrita, la biografía sagrada. No seáis tímidos, podéis comer porque si no se enfría. Sí. Se explica en el Shri Chaitanya Charitamrita, la biografía sagrada de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Había un brahmana en el sur de la India, cuando Shri Chaitanya Mahaprabhu viajó por toda la India, pasó bastante tiempo por el sur. Y había un brahmana que estaba lamentándose mucho porque veía que Shita Devi había sido raptada por el demonio Ravana y eso le tenían muy perturbado. Su corazón no podía estar tranquilo de cómo la diosa de la fortuna, la consorte eterna del Señor, había sido raptada por Ravana. Y Shri Chaitanya Mahaprabhu, le dio la solución, encontró unas referencias en el Acni Purana. No recuerdo si era el Acni Purana o el Kurma Purana, uno de los dos Puranas en el cual se mencionaba que Acnidez, el dios del fuego, protegió a Shita Devi y puso a una Maya Shita, una Shita falsa que fue la que se fue con Ravana. Es decir, que Ravana nunca pudo tocar a la verdadera Shita, fue Acnidez quien la protegió. Y luego cuando se hizo una prueba de fuego en el Ramayana, se explica cómo para probar la castidad de Shita, entró por el fuego. Entonces cuando Shita entró en el fuego, Acnidez devolvió la Shita original, digamos, repuso, cambió la Maya Shita por la Shita original que la había estado protegiendo. Se describe en el Shita en el Shita en el Shita, se utiliza el término Maya Shita, porque no era la Shita original. De la misma manera que Durga Devi es una expansión, sombra podemos decir, de Srimati Radharani. Srimati Radharani es la consorte eterna de Sri Krishna, pero en el mundo material igual que Vishnu se transforma en Shiba, Srimati Radharani o Lakshmi Devi se transforma en Durga Devi. Lo que cambia son las funciones. De la misma manera, Sita Devi adoptó esa forma de Maya Shita para engañar a Ravana. Y eso es lo que sucede cuando los Asuras tratan de engañar a Dios, terminan siendo engañados. Por eso Krishna dice en la Bhagavad Gita, que yo soy la trampa de los tramposos. Krishna es todo y él también. Si alguien trata de engañar a Krishna, Krishna le va a engañar. Si alguien trata de disfrutar de la energía de Krishna, Sita Devi, separadamente de Krishna, entonces lo que va a recibir es una energía falsa, o una energía sombra. Y eso es lo que le pasó a Ravana. Intentó, pero no pudo. No, la sesión va de eso, va de preguntas y respuestas. ¿Pasasas y Ravana era un devoto, no? ¿En qué papel estaba haciendo ahí? Sí, el Srimat Bhagavatam describe que los porteros de Vaikunta, Jai y Vijai, fueron maldecidos en una ocasión por los cuatro kumaras. Eso se describe en el tercer canto del Srimat Bhagavatam. Cuando los kumaras desearon tener el darshan de Narayana en Vaikunta, influidos por la energía interna de Krishna, Jai y Vijai, que estaban en las puertas de Vaikuntal y actuaban como porteros, no dejaron pasar a los kumaras, que tienen cuerpos que parecen niños. Son los sabios más viejos de todo el universo, los primeros hijos de Brahma, pero parecen niños. Y de una manera u otra, Jai y Vijai se confundieron y pensaron que no debían dejarles pasar. No les vieron aptos para entrar. Y entonces los kumaras razonaron, también inspirados por el Señor, desde el corazón, razonaron que, ¿cómo es posible que estas personas vean falta de preparación para entrar en el mundo espiritual si nosotros hemos llegado hasta aquí? ¿No será que es aquello de que el ladrón piensa que todos son de su condición y que ellos son impostores? Y con ese razonamiento los maldijeron a caer al mundo material. El señor Narayana salió a las puertas de Vaikunta y les pidió perdón a los cuatro kumaras porque sus sirvientes les habían impedido el paso. El amo toma responsabilidad por el error que cometen los sirvientes. Ese fue el ejemplo que dio el señor Narayana. Pero no obstante, quiso guardar la palabra de los cuatro sabios y que sí, que efectivamente fueran al mundo material y podían elegir entre ir al mundo material tres vidas como demonios y ellos escogieron tres vidas como demonios porque querían volver rápido. Eso también fue inspirado por el señor porque el señor quería pelear. En Vaikunta la actitud que tienen los devotos es una actitud reverencial y por tanto no pueden pelear en serio con el señor. Por esa razón el señor tuvo que escoger a esos devotos transformarlos en demonios y que lucharan con él con toda su furia y cuando él los matara volverían de regreso a sus puestos originales como Yai y Bijai. Las tres vidas fueron Irán Yakashipú e Irán Yaksha Irán Yakashipú fue matado por el señor en la forma mitad hombre mitad león Narishim Hadev protegiendo a su devoto Pralat Maharaj. Irán Yaksha fue matado por la encarnación del señor Jabalí Barajadev cuando Irán Yaksha había hecho que la tierra se desviara de su órbita y que cayera en el océano Garbodaca que cubre la mitad del universo. En la segunda vida vinieron como Ravana y su hermano Kumbhakarna que era un demonio muy fuerte era un gigante enorme tuvieron que despertarlo para luchar contra el señor Ramachandra tuvieron que despertarlo porque dormía muy profundamente con tambores, con trompetas era temible muy poderoso entonces Ravana y Kumbhakarna fueron Jai Vijai en la segunda vida y en la tercera vida fue en el Krishna Lila y aparecieron como Shishupal que fue matado por Krishna y también el demonio Dantavakra también muerto por Krishna y cuando Krishna los mató regresaron al mundo espiritual directamente a sus puestos como Jai y Vijai el Krishna quería pelear pero quería pelear en el mundo material o en el mundo espiritual también en sus pasados por que se ha pelear él quería pelear y en Vaikuntha no podía tener una buena pelea porque los devotos tenían demasiada reverencia por él por esa razón los envió al mundo material para experimentar esa rasa de lucha ese dira y esa lucha con fuerza en Goloka Brindavan sí que Krishna pelea con los vaqueritos pero en Vaikuntha porque hay una actitud más reverencial los devotos nos atreven a pelear con él porque hay ese sentimiento de veneración que les impide pelear con fuerza es algo que el corazón no les permite hay tanto respeto que no que aunque les diga pelear pero el respeto les frena en Goloka Brindavan los vaqueritos sí que tienen amistad y ven a Krishna como igual y ahí pelean con con total desenfado y con total con total entrega y fuerza respondida a la pregunta sí más preguntas pues pregúntale porque yo no estuve en en su clase él dijo que estuvo con mentira de por qué los monos no por qué los monos y que lucharon por el señor Rama y todo eso y que la explicación que encontró fue que fue en de la lluvia que era a dos millones de años existían ese tipo de monos si quiere refiero yo lo que escuché acerca de eso o sea yo escuché porque yo también tuve la intriga de pensar como por mucho tiempo como se comunicaban entre humanos y esos monos de Hanuman su arriba etcétera y esta disponibilidad a a interaccionar y participar del mismo evento etcétera y por mucho tiempo no tuve la respuesta hasta que de repente un día apareció la respuesta por parte de alguien y su respuesta a esto fue que estamos hablando de que el episodio de Ramayana el señor Ramachandra tuvo lugar en Tetra Yuga hace miles y miles de años en aquellos tiempos habían especies de simios que tenían capacidad de comunicarse e interactuar con los humanos pero que estos monos han degradado y se han convertido en lo que ahora son los monos de Kali Yuga y del mismo mono los humanos no son los mismos los actuales que los que había en Kali Yuga es una buena explicación es buena lo que a mí me llamaba la atención además de llamar la atención lo de los monos que también he estado muchas veces pensando en eso entonces en esa época además de de tener esa cualidad de los monos podían tener los hombres podían tener cuatro cabezas los monos podían agrandarse y achicarse a su placer entonces todas esas cualidades habían antes y ahora no somos capaces bueno Kali Yuga es una era que que todo degenera mucho entonces hay poderes que en eras previas la humanidad tenía y que en Kali Yuga no tiene presumimos mucho de la tecnología pero la tecnología es una forma bastante burda del poder místico el poder místico que los yoguis manifestaban sobre todo en eras previas todavía hay algunos en la actualidad que manifiestan poderes sobrenaturales pero en las eras previas era mucho más común ese poder místico en ara de Kali se lleva a cabo de una forma más burda a través de máquinas rompiendo las montañas hacen lo mismo que hacían los yoguis pero de una forma mucho más grotesca podríamos decir más burda a nosotros nos parece algo increíble pero es menos sofisticado que la habilidad que tenían esas personas incluso los animales en eras anteriores según la literatura védica cuando aparece la supera personalidad de Dios rescata donde vienen a los devotos elimina a los demonios y restablece los principios de la religión ya sabemos como nos metan a eliminar a los demonios y cómo es que protege a los sabios y cómo es que restablece los principios de la religión como lo hace el señor Ramachandra bueno en el caso de Ravana fue muy claro lo mató a Ravana que era un demonio el nombre Ravana indica que el que hace llorar a otros ese es el significado del nombre que hace llorar a otros seres vivos también en el Bhagavatam se le compara a la orina dice que aunque nació era el hijo de Vishrava Vishrava era un brahmana era un buen brahmana pero tuvo como hijo a este demonio y por eso lo compara a la orina porque de alguna manera se puede decir que hubiera sido mejor que lo hubiera orinado y que que no hubiera nacido porque era una persona que lo único que hacía era causar perjuicios entonces el señor Ramachandra mató a Ravana y de esa manera cumplió ese el propósito de matar a los a los asuras mata a los malvados mató a Ravana y a otros asuras algunos los mató él directamente otros lo hicieron laxman diferentes diferentes asociados del señor le ayudaron en esa misión de matar a los demonios y en cuanto proteger a los devotos protegió a Shri Mati Sittadevi y también liberó a mucha gente que estaba siendo hostigada por el mal hacer de Ravana los semidioses por ejemplo se sintieron aliviados cuando Ravana fue matado y en el Srimad Bhagavatam se describe que cuando el Krishna o sus encarnaciones aparecen lo hacen para liberar a Indra de sus enemigos es decir Indra gobierna las fuerzas del bien en el universo el Bhagavatam dice Indra para proteger a Indra de sus enemigos y Ravana era un enemigo de Indra los semidioses fueron salvados fueron protegidos los semidioses son devotos del señor algunos son devotos puros y otros son devotos mixtos pero en cualquier caso son devotos y cumplen una función importante en el orden universal y Sri Ramachandra al matar a Ravana restableció ese orden universal para el buen funcionamiento del cosmos y en cuanto a establecer el principio del Dharma el señor Ramachandra es conocido como Marjada Purushottama Marjada Purushottama quiere decir la persona suprema la personalidad de Dios que respeta la perfección el comportamiento ético y moral en el grado más excelente tal como explican las escrituras Sri Krishna es conocido como Lila Purushottama porque Sri Krishna a veces aunque normalmente él también guarda el comportamiento moral pero por ejemplo cuando están brindaban a veces hace cosas que socialmente son muy difíciles de entender cuando sale a bailar con las gopis o le roba las ropas cuando se están bañando en el río hace cosas que que parece que se pase como él es Dios él no tiene que dar explicaciones a nadie y él puede disfrutar de todos los pasatiempos pero a veces crea confusión y hay personas que utilizan el ejemplo de Krishna de por ejemplo cuando baila con las gopis para imitarle y por tanto en ese sentido se puede cuestionar ese comportamiento de Krishna como Lila Purushottama pero Sri Ramachandra actúa como el ser humano perfecto el rey ideal y sacrifica su propio bienestar por el bienestar de la gente hasta el punto que aceptó tragarse digamoslo así voluntariamente se tragó estar separado de su consorte eterna en la parte final de su Lila bueno al principio y al final porque primero la raptar Ravana y luego cuando ya cuando ya está con Sita Devi ya están felices pues ahí hay críticas de que como puede ser aquel Brahmana que dijo que le decía a su mujer que no creas que yo voy a ser como como el rey Ram que aceptó a su mujer porque estuvo en la casa de otro hombre tú has estado fuera de la casa yo no te voy a aceptar te voy a repudiar y cuando Sri Ramachandra que había salido disfrazado a espiar lo que decían los ciudadanos para para el bien del pueblo sacrificó su propio bienestar y envió a Sita Devi al ashram de Balmiki Muni es todo parte del Lila porque así es como luego el Ramayana fue cantado por los hijos del señor Ramachandra Kusha y Lava por primera vez después de que Balmiki lo cantara se lo transmitió a los hijos y ellos lo divulgaron por todas partes ese es un Lila muy bonito a la vez muy profundo dramático doloroso en el Ramayana encuentras encuentras todo tipo de emociones hay amor hay hay intrigas hay hay violencia todo en relación a la personalidad de Dios y la personalidad de Dios da el ejemplo impecable de comportamiento en todas las relaciones llegando incluso a actuar a perjudicarse a perjudicarse a sí mismo por el bien de los demás entonces la forma en que él establece los principios del Dharma es con su ejemplo en muchas de las relaciones que tiene a lo largo de todo el Ramayana cuando por ejemplo honra la la petición de su padre de desterrarlo al bosque durante 14 años y desheredarlo del trono real que le correspondía de forma legítima según la tradición de la realeza el primogénito siempre era el que accedía al trono sin embargo Sri Ramachandra porque su padre le pidió que se fuera al bosque a pesar de que su propio hermano que a quien le habían pedido que ocupara el trono su hermano Bharata le imploró y le suplicó a Ramachandra que no se fuera después de la muerte de Maharashtra le pidió esto pero aún así Sri Ramachandra quiso honrar la palabra de su padre le costara lo que le costara 14 años de ascetismo en el bosque y todas las penurias que en el Lila en el pasatiempo tuvo que pasar o escogió pasar ¿ha quedado respondido? tengo dos preguntas acerca de la mañana que estaba en el más tibial cuando ya estaba mandando un placer de la mañana una pregunta acerca del pasatiempo cuando los monos están haciendo el puente con las piedras tienen un dry ram para que las piedras floten entonces al señor a Ramachandra no le dejaban ayudar le decían no no tú se no puedes ayudar y solamente miraba pero luego en la noche él quiso ayudar aunque nadie lo viera entonces comenzó a tratar de ir a poner las piedras para pagar las piedras y Hanuman lo estaba viendo lo que estaba haciendo porque no nunca se separa de él pero cuando el señor Ramachandra tiró la piedra al mar la piedra se hundía y él escribía ya hay ram pero las piedras que él tiraba no flotaban como las piedras que los tiraban los monos entonces él decía de Hanuman viene y le dice señor Ramachandra ¿qué está haciendo? estoy tirando las piedras pero se hunden no entiendo por qué se hunden el devoto en la clase dio una explicación como que la piedra se hundía porque no quería estar alejada del señor Ramachandra pero no me queda muy claro si es por eso o es que lo que pasa que es el amor del devoto lo que hace que la piedra flote él bien confuso la razón de lo que pasa eso o sea por supuesto el hecho de que las piedras flotaran cuando los devotos las ponían era por el poder de Ram era el poder de Ram el que lo hacía quiero decir que si el señor Ramachandra lo hubiera querido las piedras hubieran flotado también pero muchas veces el señor Ramachandra quiere darle el mérito a su devoto y por eso permite que su devoto haga cosas que ni él mismo hace como por ejemplo en el caso de Hanuman para él cruzar a Lanca él construyó un puente es verdad que Samudra la personalidad del océano le pidió que hiciera esto para que su gloria se propagara pero el hecho es que construyó un puente aunque eran piedras que flotaban pero pasó por un puente sin embargo Hanuman de un solo salto cruzó antes de la batalla cruzó para ir a ver a Sitadevi y para para abrir el camino y también para incendiar Lanca ir calentando motores para avisarle a Rábana que se fuera preparando para lo que venía entonces parece como que Hanuman sea más poderoso que Ram pero en realidad el poder de Hanuman viene del señor Ramachandra pero al señor Ramachandra le gusta que su devoto haga algo más grande que él también lo vemos por ejemplo en la divulgación de la conciencia de Krishna por todo el mundo Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu propagó la conciencia de Krishna por toda la India y predijo que en cada pueblo y aldea del mundo se cantaría y envió a su devoto Sri La Prabhupada para que divulgara la conciencia de Krishna fuera de la India a todos los continentes y pareciera que el devoto es más poderoso que el señor pero en realidad es el señor el que le está dando el mérito a su devoto al hacerle realizar algo que es mayor que lo que él hace esa es la explicación que a mí me viene a este respecto no digo que no haya otras muchas veces puede haber otras explicaciones pero esa es la explicación que me parece más significativa la diosa de la fortuna siempre se considera una expansión de Radarami pero la diosa de la fortuna es una persona que ha estado como siempre existiendo de esa manera como expansión de Radarami o puede ser que una persona se convierta en una diosa de la fortuna porque estaba pensando por ejemplo en la historia de Sita Devi en su vida anterior Sita Devi era una yogini que se llamaba Vedabati y ella estuvo mediendo mil años era nieta de Jaspati el niño de los mil dioses y estuvo mediendo mil años para poder ser la esposa de Vishnu pero luego esa yogini se convierte en la diosa de la fortuna se convierte en Sita y nace como la causa de la destrucción de Ravana ella se volvió la diosa de la fortuna a causa de sus austeridades también Draupadi ella era una yogini también y por sus austeridades consiguió casarse con los cinco pándavas es como que una persona también puede ser una diosa de la fortuna correcto si hay hay diosas de la fortuna y Gopis que son expansiones directas de Srimati Radarani o de sus expansiones pero también también hay jivas que siguiendo los pasos de las Gopis o de las diosas de la fortuna pueden llegar a servir a Krishna de una forma similar yo tenía dos preguntas pero si no la tiempo no pasa nada una es en el día Krishna habla de que habla de la autoridad del habla y él habla de tres elementos hablar sobre o sea hablar de la escritura hablar cosas que sean ciertas y que no perturben a las demás personas entonces mi pregunta va en relación con no siempre no siempre lo que es cierto no va a perturbar a la otra persona entonces como ¿no? como va a establecer ese equilibrio cuando uno tiene que comunicar qué debería primar si el decir la verdad o el no perturbar con lo que uno puede decir a otras personas depende del contexto depende del momento Srila Prabhupada a este respecto solía citar un dicho que es bastante popular en círculos cultos en la India se suele decir Satyam Bruyam Satyam Bruyat Priyam Bruyat que significa que las verdades deben hablarse de una forma que sea agradable Satyam la verdad debe hablarse pero debe hablarse Priya de una forma agradable eso lo vemos por ejemplo en el caso de Sri Krishna cuando corrigió a Indradev después de que había atacado Brindavan y Krishna levantó la colina de Govardhan cuando Krishna castigó a Indradev lo hizo de una forma agradable era su devoto pero se había comportado de una forma terrible y ese es un ejemplo de como Krishna habló de una forma agradable las verdades ahora bien Sri La Prabhupada dice que eso debe hacerse normalmente y convencionalmente pero cuando se habla en términos sástricos de las escrituras si hay que escoger entre el Satyam y el Priyam hay que escoger el Satyam la verdad en términos sástricos pero a veces en un contexto social puedes escoger el no decir algo porque no es el momento o porque porque va a crear una perturbación o un oleaje que igual no es necesario y puedes escoger sabiamente no decirlo pero ahí hay que utilizar el sentido común para ver qué beneficio se va a producir si lo digo o si no lo digo ese es el tema pero el ideal es Satyam Bruyat Priyam Bruyat hablar la verdad de una forma agradable eso es lo mejor porque eso hace que que la persona pueda encajar generalmente hablando pueda encajar mejor la verdad si bien es cierto que hay personas que necesitan que se les hable fuerte para para despertar a veces eso también es necesario en algunos casos tenías dos la otra pregunta es que en el o sea en el Krishna Lila uno ve una marcada diferencia en cuanto a por ejemplo desde el punto de vista de la moralidad que es un tema que se llama ahora entre el Krishna de Vrindavan y el Krishna del Gita el Krishna de Vrindavan es un en cierta medida un Krishna que exalta las leyes y el Krishna Lila del Gita es un Krishna que está apegado al cumplimiento del Dharma que no acepta por ejemplo que a quien le diga o sea no es que me voy al bosque y y sigo la vida espiritual ahí y como felices o sea el Krishna dice que no entonces como como se puede conjugar esa esa aparente contradicción con la persona si de hecho hay una hay un 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 autor de la época de Srila Bhaktipinot Thakur me parece que era Bankim Chandra si no recuerdo mal me puedo equivocar no me citéis con exactitud habría que verificarlo pero si no me falla la memoria se llamaba Bankim Chandra era un poeta un poeta importante Bankim Chandra Bankim Chandra Bankim Chandra Banerjee ajá ajá y él decía él él no podía aceptar al Krishna de Brindavan porque decía que era inmoral y llegó a decir que el único Krishna verdadero era el Krishna de la Bhagavad Gita el Krishna de Kurukshetra y de Dwaraka eso no podemos aceptarlo porque la autoridad el emperador de todos los Shastras el Srimad Bhagavatam establece al Krishna de Brindavan no solamente el Srimad Bhagavatam el Vishnu Purana el Hari Vamsa son diferentes Shastras que establecen al Krishna de Brindavan por lo tanto no podemos aceptar la opinión de este señor simplemente lo que lo que necesita este señor es estudiar un poco mejor el Srimad Bhagavatam de acuerdo al Guru Parampará porque la el mismo dilema que este señor tenía lo tuvo Maharaj Pariksit y eso lo encontramos en el canto décimo del Srimad Bhagavatam el el rey Pariksit le preguntó a Sukadeva Gosvami que Sri Krishna es el padre del Dharma como puede ser entonces que él fuera a bailar por la noche con las esposas de otros en el bosque eso no va a crear un precedente terrible y Sukadeva Gosvami le responde que en realidad y le da evidencia de que Krishna bailó solamente con las gopis en cuerpos espirituales no en los cuerpos materiales de las gopis y por ejemplo se describe como incluso las gopis que no que los esposos no le permitieron salir pero espiritualmente pudieron unirse a Krishna en la danza rasa y dice que duró todo todo un día de Brahma es decir que estaba ocurriendo en otro plano que no es el plano mundano estaba ocurriendo en el plano de la persona suprema y le dio el ejemplo que no se debe imitar aquellos que son Ishwaras que son controladores es decir las chivas las almas individuales pequeñas como nosotros no debemos imitar a los grandes controladores y le dio el ejemplo del señor Shiva el señor Shiva en un momento que hubo cuando los Tebas y los Asuras batieron el océano de leche para producir el néctar de la inmortalidad primero sacaron veneno y el veneno era tanto que se compara a un océano el señor Shiva se bebió el océano de veneno y lo único que le pasó es que la garganta se le quedó de color azulado y por eso un nombre del señor Shiva es Mila Kanta aquel que tiene el cuello de color oscuro de color azulado porque bebió el veneno por compasión hacia toda la gente del universo para salvarles pero si una persona trata de imitar al señor Shiva y toma aunque solamente sea una gota de ese veneno Kalakuta esa persona morirá de inmediato de la misma manera dice Sukadeva Gosvami no se debe imitar a Sri Krishna que es el Parameshwara el controlador supremo porque no tenemos el poder de hacer lo que él hace bailar bailar en cuerpos espirituales además de que él es el dueño él es el él es el amo de todo y nosotros no lo somos ahí marca la diferencia el Krishna de Brindavan muestra esa esa suprema independencia de Krishna mostrando que él puede transgredir el Dharma y a la vez no transgredirlo como hizo en este caso parece que lo transgrede pero si hurgamos más a fondo no lo está transgrediendo porque además él es el él es el propietario él es el Boktaram Yagya Tapasam él es el disfrutador Sarvalok Kamageshwaram él es el dueño es el propietario el controlador legítimo nosotros no somos controladores legítimos eso es lo que podría decir al respecto en el mandato le explicaron que había como dos dos Krishna el Krishna que es el hijo de Vasudeva y luego el Krishna que es el hijo de Nanda Maharaj luego cuando los dos bebés se fusionan y luego se separan y el Krishna de Brindavan se queda en Brindavan y el Krishna Vasudeva se va con la crura junto a Sam a Balaram que es su rol y a Sam y realmente la diferencia es porque realmente son dos personas distintas o sea el Krishna Vasudeva se va y es el Krishna del Gita y luego el Krishna que es el Krishna el hijo de Nanda Maharaj se queda en Brindavan o sea decir que son dos personas distintas no sería no es la misma persona pero el Krishna el Vasudeva Krishna de Mathura y de Dvar que es una expansión del Krishna de Brindavan el Krishna de Brindavan contiene al Krishna de Mathura pero Krishna nunca sale en Brindavan dicen Brindavan que Krishna no da un paso fuera de Brindavan siempre se queda en Brindavan el Krishna original y él manda su expansión para que lleve a cabo los pasatiempos de proteger el Dharma matar demonios en Mathura y en otros lugares etc. pero él permanece en Brindavan disfrutando pero Krishna es uno él es él es adduhaya adveitam achiutam anadim anantarupam adveitam adveitam quiere decir que no tiene dualidad él es uno Krishna Krishna también es Rama no hay diferencia es lo que la diferencia está en los pasatiempos pero en realidad es el es el mismo Vishnu Tattva es la misma personalidad de Dios pero en raza en raza en relación ahí cambia y es donde se manifiestan sus diferentes formas el señor adopta diferentes formas para reciprocar con el amor de diferentes devotos eso se explica en el tercer canto del Srimad Bhagavatam que él adopta formas según como los devotos se aproximan a él él acepta una forma en particular para corresponder con ese amor el Krishna que se queda en Brindavan de Krishna original el Krishna que se va a su arca es una extensión del mismo Krishna de Brindavan de un hijo de Nyanana correcto correcto se dice que ahora en Jari Yuga en una misma persona en las naturalezas demoniacas y divinas están ya en una misma persona ¿no? o sea podemos actuar a nuestros prójimos en naturaleza demoniaca o divina ¿no? según según nuestro o sea lo que queremos o sea queremos disfrutar de esta relación o queremos que la persona o sea fresca o entonces mi pregunta es que ¿cómo podemos distinguir en qué manera actuamos? o sea ¿qué tenemos que tener en principio ¿qué principios tenemos que tener a la hora de actuar para distinguir para no actuar en la manera demoniaca? para eso podemos estudiar el capítulo 16 de la Bhagavad Gita la naturaleza divina y la demoníaca y la conclusión que da Krishna es que debemos actuar según el Shastra a través de las escrituras se llama Shastra Chakshus a través de los ojos de las escrituras podemos ver la diferencia entre lo que es y lo que no es lo divino y lo asúrico y el capítulo 16 nos da una instrucción muy clara de lo que es y lo que no es también en el capítulo 13 de la Bhagavad Gita encontramos los 20 componentes del conocimiento y dice que todo lo contrario a eso es ignorancia a través de lo que dicen las escrituras podemos diferenciar y también por supuesto necesitamos como dice Srila Prabhupada en los comentarios algunas de estas secciones que debemos ser autoreflexivos debemos examinarnos hacer un examen para ver hasta qué punto estamos aplicando esas cualidades divinas y hasta qué punto y hasta qué punto estamos tropezando con esas cualidades asúricas el patrón de medida es Sadhu Shastra Guru a través de la escritura Shastra a través del Guru del maestro espiritual y a través de los Sadhus a través de los devotos y la buena compañía que nos ayudan a ver si nos estamos desviando es bueno periódicamente hacer un examen de conciencia y también preguntar preguntar a estas fuentes y eso nos ayudará a mantenernos bien situados yo no estaba en esa clase pero supongo que cuando hablaba del ego el orador se refería al ego falso el alma espiritual en realidad es el ego verdadero es la identidad real pero hay hay un un ego material que hoy en día cuando la gente habla del ego que no te debes dejar dominar por el ego se refiere a ese ego material la arrogancia la vanidad etcétera todas las todas las expresiones el egoísmo todas las expresiones del ego material que en sánscrito se denomina ajáncara ajáncara el término ajáncara si lo analizamos etimológicamente quiere decir yo soy el hacedor aján yo cara yo hago yo soy el hacedor y en la Bhagavad Gita Krishna dice que cuando pensamos así estamos actuando de una forma necia Dice que la persona confundida por las modalidades de la naturaleza material especialmente la pasión y la ignorancia se cree la ejecutora la ejecutora de sus actividades las cuales son llevadas a cabo por la naturaleza material así que el devoto debía referirse a ese ajáncara o ese ego falso ego material quería comentarle esto de los principios morales y la conducta de Krishna resulta que como usted ha dicho que Krishna no estaba violando ningún principio porque todo le pertenece pero hay otra cosa que hay que recordar que le pertenece que los principios morales le pertenecen y entonces los principios morales son su invención ¿para qué? para el bien de él y de los devotos entonces el placer de Krishna y los devotos está por encima de las normas y los principios supuestamente morales porque esos principios morales tienen que estar en función del placer de Krishna y sus devotos y tal sin embargo en el pasantipo de Ramachanda él sacrifica su bienestar y su placer por los principios morales pero eso no es lo normal lo normal es que todos los principios de los conductas y la moralidad y las normas y las reglas y las regulaciones y las leyes que llaman leyes divinas son más que recomendaciones muchas veces para un funcionamiento en la naturaleza material y espiritual entonces tienen por objeto el placer de Krishna y el único placer de Krishna es el placer de su devoto y devota y el único placer de la devota es el placer de Krishna de manera que es un principio superior digamos a la norma de Krishna si no obstante el señor Ramachandra al dar el ejemplo como Marjada Purushottama da un ejemplo para que los seres humanos aprendamos a conducirnos dentro del Varnashrama Dharma dentro de la sociedad humana para ir progresando gradualmente sabiendo que estamos condicionados y que no estamos en el nivel de la devoción pura tan rápido mucha gente y por eso el señor Ramachandra da ese ejemplo para para que la humanidad pueda beneficiarse y avanzar gradualmente al servicio de devoción al puro esa es la la idea y por eso Krishna tiene manifiesta diferentes lilas también para dar distintas enseñanzas para distintos tipos de personas de la misma manera que si vamos a la farmacia hay muchas medicinas cuando vamos a comprar medicina el médico nos receta una medicina específica que necesitamos si es un buen médico si quiere hacer negocio a lo mejor te receta lo que le pagan comisión pero si si es un buen médico te recetará la medicina que realmente necesitas y a otra persona le receta otra medicina diferente con lo cual es importante el considerar eso que Krishna en diferentes encarnaciones y en relación a diferentes devotos puede estar dando diferentes medicinas todo es medicina pero de acuerdo al nivel que cada persona tenga para poder acercarse a él gradualmente o más rápidamente un poco explicando esa diferencia en el lila de Krishna lila del señor Ramachandra en el lila del señor Chaitanya también me parece esto el señor Chaitanya es un gran erudito y se me ha dado a abandonar la escritura y es para adoptar el canto del santo nombre entonces le explica a Sankarabama Matacharya que el objeto de la gramática y la la lingüística y todo esto es el placer del señor Chaitanya entonces aunque es un medio solamente para complacer al señor Chaitanya no es un objeto en sí mismo de estudio de sacrificio no tiene valor intrínseco más que la placer de Chaitanya correcto y lo mismo se dice sobre los principios de Varnashramadharma se dice el Bhagavatam dice samsitir harito shanam la perfección máxima que puede lograrse siguiendo el Varnashramadharma es la satisfacción de Harí se debe llevar a cabo para complacer al señor yo la he escuchado esta historia y ahora no recuerdo los pormenores pero recuerdo recuerdo esa historia se menciona pero tendría que estudiarla más de cerca para poder comentar con propiedad tendría que estudiarla y ver los comentarios de los acharias pero la idea pero la idea es que el gobernante cuando tiene que castigar castiga o sea el gobernante tiene que poner las cosas en su lugar ese es el mensaje de fondo pero para comentar con más detalle tendría que leerla más de cerca si la encuentras en Ramayana la podemos leer y comentarla hay que ver el contexto más de cerca porque si no lo sacas de contexto entonces dices ahora en Kali Yuga eso te suena como puede ser pero hay que ver el contexto en que ocurrió pero yo la he escuchado sí yo también la he oído si el señor Krishna es el disfrutador supremo por excelencia de todo nosotros al imitarlo y querer disfrutar también ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿está bien eso? lo que recomienda el sabio Shukadeva es mejor no imitar a los grandes controladores sino que es mejor seguir sus enseñanzas seguir el camino que ellos nos indican porque si tratamos de imitar a Krishna por ejemplo nosotros no tenemos el poder de levantar la colina Krishna levantó la colina de Govardhan con la mano izquierda como una flor de Loto a veces se dice con el meñique o con la mano de Loto nosotros no tenemos ese poder por lo tanto es mejor no tratar de imitar otras actividades sobrehumanas que él realiza mejor seguir sus enseñanzas y el camino que él nos pide que sigamos eso nos va a hacer nos va a hacer bien mientras que si tratamos de imitarle podemos ser destruidos es como si un niño ve que su padre su padre es campeón de alteolofilia y un niño pequeño trata de levantar un peso muy grande se puede hacer daño mejor que no mejor no imitar en todo caso si quiere entrenarse que deje que su padre le entrene gradualmente para que un día pueda hacer también actividades sobrehumanas como hicieron algunos de los devotos de Ramachandra con el poder que el señor Ramachandra le dio me explico responde está mal que disfrutemos entonces eso es lo que he entendido no no está mal que disfrutemos está mal que tratemos de disfrutar independientemente de Krishna por ejemplo en la comida podemos comer alimento sabroso pero que sea alimento santificado alimento ofrecido a Krishna si tratamos de disfrutar del alimento sin ofrecerlo a Krishna en realidad le estamos robando a Krishna porque el alimento es suyo es como si yo voy a casa de alguien y sin permiso le abro la nevera y se la vacío me lleno la barriga y le vacío la nevera sin permiso algo así es lo que hacemos cuando tratamos de disfrutar del alimento sin ofrecerlo a Krishna y eso se aplica a todos los tipos de disfrute que podamos encontrar los disfrutes que tengamos tenemos que conectarlos con Krishna que sean disfrutes legítimos y ahí no hay ningún problema en disfrutar eso no es problema también por ejemplo en la en la en la Bhagavad Gita Krishna dice Dharma Viruto Butesho Butesho Kamosmi Bharatarsava que yo soy el disfrute el deseo o el disfrute sexual que no va en contra de los principios del Dharma es decir que podemos disfrutar pero dentro del Dharma a veces dicen que en el Mahabharata que si si sigues el Dharma el Dharma te protege pero si uno trata de ir en contra del Dharma entonces uno encuentra su propia destrucción porque está está actuando de una forma que no es natural es como comer comida artificial no va a hacer bien para la salud pero si tomamos alimentos sanos orgánicos ecológicos naturalmente va a ser más saludable vale bueno yo creo que es la hora muchas gracias Hare Krishna nos vemos mañana los que queráis para la clase Hare Krishna Shri Ramachandra Bhagaván Ki Jai Shri Shri Sitaram Lakshman Khanumán Ki Jai Shri La Prabhupada Ki Jai Samaveta Bhaktavrinda Ki Jai Taigobur Premanande Hari Haribur Shri La Prabhupada Shri La Prabhupada